profesor orlando pineda ha venido como vamos bien todo bien hasta ahora vamos bien como te pones viejo yo tengo un caso extraño entre más años pasando yo puedo llamarle momento histórico y si lo puedo yo creo que si lo voy a llamar este viernes porque creo que yo voy a ver martínez es el boxeador en los últimos tiempos que ha representado colombia a nivel amateur pero ha tenido bastante reconocimiento a nivel mundial en su en su boceo olímpico su boceo como mater y te escogió a ti porque pudo haber escogido a otro uno dice puedo haber escogido otro y para mí eso se llama un momento histórico un entrenador como tú que es el que ha hecho más campeones a nuestro a nuestro patria colombia como tú te sientes con eso bueno evidentemente ese motivo de satisfacción no yo hubiera hecho una carrera meritoria todavía la está haciendo porque él no ha desistido del boxeo de estilo olímpico va a ser su debut como profesional en el boxeo de paga la tarea en este momento con él es tratar de incluirle unos conceptos unos criterios acerca del boxeo profesional que difiere notablemente y con el promocito de que se vaya metiendo en el cuento vaya asumiendo el rol del boxador profesional esto lógicamente hay que llevarlo con cuidado porque el pensamiento de él es continuar para las próximas olimpiadas entonces no sería que se dificulta pero siendo honesto no hay que sacarlo de plano de hielo de su pensamiento acerca de volver a repetir representación de colombia en los juegos olímpicos tú que le aconsejaría ha hablado con él sobre eso bueno sí por supuesto es decir lo primero es que el boxeo profesional difiere del boxeo de estilo olímpico en que los golpes en el boxeo de estilo olímpico son golpes de anotación de puntuación son golpes ligeros con poca fuerza pero que lleguen al sitio adecuado con la extensión y el movimiento del cuerpo detrás del golpe para que tengan valor de anotación pero en el boxeo profesional por las características del mismo tiene otra connotación y es que en el boxeo profesional aunque cuando suene duro el golpe tiene que hacer daño si va a ser daño el golpe tiene que hacer daño entonces el golpe tiene que ser lanzado con esa intencionalidad con esa direccionalidad el golpe debe ser fuerte rápido y potente y dado en sitios donde el boxeo se resienta del mismo entonces ahí hay unos cambios de conducta que hay que hay que irlo poco a poco es correcto para no sacarlo de lo que él quiere más adelante y no llevarlo a eso no sé gracias por ver este vídeo y suscríbete en nuestro canal boxeo de colombia nos vemos en la próxima